Maduro se le da la renuncia de... Te peca. Chucha. Te peca, te peca, te peca, carajo. Choraste de mierda, te peca, carajo. Del tiempo de veraún, de robo a veces con chasmares. Estaba muy triste porque no sabía lo que iba a pasar en Perú, pero como ya sé lo que pasó... La vida se da sorpresa. Hoy quien se va es otro. Nosotros nos quedamos... Como parte de sus festejos dirigentes, hasta el rol de Carlos de Acción, a Kuchieski. Vamos un poquito de esas que yo no me de un poquito, nada más, para ver a quién le cae eso. Yo no me de, yo no me de, yo de la doña, yo no me de. Otra integrante del oficialismo que mostró su entusiasmo por la renuncia del PPK, fue la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter. Comienza la recomposición moral de América Latina, con la renuncia del fiel representante yanqui, y el diado sumiso de Donald Trump, otro denominado cachorro de imperio. Ese nefasto personaje que será en la gloria de su pasaporte gringo, pasará a la sural de la historia. Viva el Perú. Bueno, estamos de vuelta con otra protagonista de la noticia del va y viene parlamentario, que hoy será decisivo para determinar tanto el arribo de Vizcarra, como el inicio de un nuevo gobierno. Nos acompaña la congresista Rosa Bartra, que todos conocen como presidenta de la Comisión de Lava Jato, pero que también tiene implicancias en el debate político de este momento. Así es, congresista. Hay voces que se alzaban antes pidiendo su cabeza, que usted se vaya de la Comisión Lava Jato. ¿Cómo quedan estas circunstancias terribles que vive el país, esta situación? Bueno, han sido varios meses de una solicitud reiterada de renuncia, que salga, que se vaya, que se están inventando pruebas, que están manejando mal, bueno, pues el tiempo al final, como dijimos, desde que nos hicimos cargo de presidir esta tan importante comisión multipartidaria, además, de que la verdad tenía que salir a la luz y que la íbamos a buscar, y queremos buscar por el bienestar del país.